Hola, ¿cómo están? Señor, señora, buenas tardes. Yo soy Matilde Obregón y este día yo le voy a presentar una entrevista que sin lugar a dudas le va a encantar. Mire usted, tengo el honor y el gusto de que me acompañe uno de los rostros más importantes dentro de la televisión mexicana y yo podría decir que dentro de Latinoamérica. Aparte de que es un gran periodista, es un amigo mío desde hace muchísimos años. Imagínese usted que fuimos juntos en la carrera. Les quiero presentar, señores y señores, con ustedes a Gustavo Adolfo Infante. ¡Bravo! ¡Bravo! Oye, querida Mati, me da mucho gusto estar en tu casa. Gracias, Gustavo. Estar en Fórmula Notas y verte de cerca porque la última vez que te vi fue muy rápido ahí en el foro de imagen. Entonces, qué bueno que te doy la oportunidad de verte, de olerte, que hueles muy rico. Gracias. Y de venir a abrazarte porque Matilde y yo estudiamos los ocho semestres de la carrera juntos. Hasta yo te copiaba. ¿Qué tal? Oye, yo quiero decir que él era mayor que yo, ¿eh? O sea, vamos a empezar a decir las cosas como son. O sea, no son así, pero hay que ser caballeros, sí, Matilde. Bueno, y estudiamos ocho semestres, como bien dices, en la gloriosa Escuela Carlos Septién García, a quien le debemos, pues, el éxito de nuestras carreras profesionales dentro del mundo del espectáculo. Gracias a Dios. En el mundo del periodismo, ¿no? Exactamente. Yo me acuerdo cuando íbamos en la carrera, desde que empezamos, pues, éramos amigos, nos llevábamos, nos saludábamos y empezaste a destacar porque fuiste el primero de la clase que empezaste a trabajar. Sí. Correcto, correcto. Yo empecé a trabajar porque necesitaba trabajar para pagar la escuela. Entonces, yo, en las vacaciones, terminando la preparatoria, agarré una chamba de office boy en una constructora y luego se dio la oportunidad de empezar a escribir en un periódico vespertino que se llamaba Question, que no me pagaban, obviamente, pero de ahí me mandaron al debut de Lila Denneken, al conjunto Marrakech. Para las nuevas generaciones no saben de lo que le estoy hablando. El conjunto Marrakech era un lugar de espectáculos en la zona rosa de la Ciudad de México que ya lo tiraron y ahora es un table dance, me parece, o un estacionamiento, no me acuerdo qué es. Y ahí fui, entrevisté a Lila Denneken. Mira. Y ahí me dice, Lila, ¿no te quieres quedar a ver el show? Y le dije, sí me gustaría, pero no tengo dinero. ¿Con qué lo iba a pagar yo, no? El show. Me dice, no, tú eres mi invitado. Y me senté en la misma mesa que Pati Chapoy. Gustavo. Y Álvaro Dávila y Pati me dio una tarjeta al final del show y me dijo, llámame. Le dije, muchas gracias. Y como a la semana le hablé, la fui a entrevistar, porque también escribía yo en una revista católica, que se llamaba Señal. Mira. Que dirigía Manuel Pérez Miranda, el que era director de la Carlos Septién. Claro. Entonces la fui a entrevistar a Pati, y fue para Cuestión y para Señal, y ahí Pati me ofreció trabajo. Y me quedé a trabajar desde enero de 1985 para la señora Pati Chapoy. Porque yo me acuerdo que cuando nos preguntaban en la universidad a dónde nos íbamos a meter a trabajar, a qué área queríamos estar, a qué fuente más bien, pues tú ibas para la política. Que a ti te gustaba más, ¿no? Sí, 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 yo me acuerdo. Según yo, yo me acuerdo que iba a escribir de temas sociales y de la política y demás. Pues nunca me dio una oportunidad de nada. Después de casi 37 años sigo buscando esa oportunidad. Pero yo creo... Oye, nunca es tarde. Yo creo que ya me voy a quedar en los espectáculos, ¿no? Por el bien de todos, por el bien de todos. Y recordando a la Carlos Septién García, en donde, bueno, a mí me dijeron que había grandes... Que eran, ¿cómo decían? La Carlos Septién García hace buenos compañeros, pero mejores matrimonios. ¿Tú no anduviste con alguien dentro de la escuela? No tuviste novia ahí, ¿verdad? No recuerdo. O sea, novia, ¿no? Creo que a Fers tampoco, la verdad no lo recuerdo, pero ninguna relación de noviazgo no lo tuve. Tú sí. Sí, yo por supuesto. O sea, Mati, no se estén enterados, y eso se los vengo a contar aquí. Ajá. Se casó con Francisco Forasteri, Paco Forasteri, que los tres éramos de la misma generación. Claro, claro. Paco es el más alto de todos. Sí. Y Matilde es muy... ¿cuánto mide? Uno setenta y cinco. Uno setenta y cinco, más échale, diez de tacones es uno ochenta y cinco. Sí, claro. Caballo grande, aunque no ande. Y entonces en la escuela, pues, nos sentábamos hasta atrás, Gustavo era muy participativo, te gustaba mucho hablar, no te daba pena. Correcto. Porque, bueno, a esa edad la carrilla era, pero en serio, y siéntate y va y... Y enano, ya sabrán. Sí, sí, sí. Y no, y bueno, tú, enjundioso y con mucha seguridad, este, lo hacías muy bien. Porque mira, a lo hecho pecho, o sea, ya más alto no puedo ser. Entonces, este, pues, hay que conformarse con lo que la vida le dio y, este, y echarle ganas, ¿no? Y echarle valor. Por supuesto. Por supuesto, si me preguntas, ¿tú hubiera gustado ser más alto? Por supuesto que sí, pero no fui. Oye, Gustavo, y dentro de esa parte de la escuela, desafortunadamente pasa lo de tu papá. Correcto. ¿Muere tu papá? ¿En qué semestre íbamos, Gustavo? Yo creo que... ¿El primero? El primero, primero, fue en el primero o segundo semestre, porque mi papá murió, en julio de 1986. Yo me acuerdo perfectamente que ya estaba estudiando periodismo y me toca llevarlo en enero del 86 a Nutrición, en el Instituto Nacional de Nutrición a una consulta y el oncólogo dice, pues ya le tengo la noticia, ya sé el resultado de sus exámenes. Entonces, estamos mi papá, mamá y yo. Y dice, papá, ¿cuál es? Pues tiene cáncer de páncreas. Gustavo, Gustavo. Y dice, papá, ¿y cuánto me queda? Seis meses de vida. Eso fue el 6 de enero, el 11 de julio murió. O sea, ha sido más exacto. Seis meses, cinco días exactamente vivió mi papá. Ya con la noticia del cáncer. Afortunadamente, hoy en día hay grandes adelantos en la tecnología y en la medicina en cuanto a esa malvada enfermedad que es el cáncer, mi mamá es tres veces lo ha superado, gracias a Dios. ¿Cuántos años tiene tu mamá, Gustavo? Es del 37, o sea, tiene 84 años. Mira, mira, mira. 84 años, tres veces sobreviviente de cáncer. En una, era de colon, entonces le daban radiaciones en la cadera. De mi papá fue de páncreas. Así es. Le daban radiaciones en la cadera, entonces se le debilitaron los huesos. Entonces, en una comida se levanta mamá, se le va así y se le rompe la cadera. Otro drama. O sea, con la cadera, con cáncer y con la cadera rota. Imagínate nada más. Pero afortunadamente, ahorita la ves con su bastón y sigue manejando. De verdad. Sí, claro. Ah, yo le mando un beso con todo cariño a tu mamá porque tuve el gusto de conocerla en la carrera y una señora adorable, amorosa. Te quiere mucho. Eres un muy buen hijo. Son dos hermanos ustedes. Tengo una única hermana que se llama Lupita, que es tres años, nueve meses mayor que yo. ¿Qué exacto eres, para decir? No, no, no sé por qué, pero sé que es tres años, nueve meses mayor que yo. Y ella es una mujer, yo iba a decir una niña, pero ella no es una niña, una niña con una discapacidad. Ella tuvo un problema de un virus que no se encontraba hace 50, 60 años, no se encontraba. Entonces le causó calentura y tiene una semihemiplegia del lado derecho, lo que es el ojo derecho, la mano derecha, la pierna derecha. Pero es una mujer muy luchona, que ha trabajado y lo ha hecho por ella misma para salir adelante. Y el día de hoy mi mamá y mi hermana viven juntas, ya vacunadas, gracias a Dios, del COVID ambas y felices. Mira, mira. Lupita también era una niña, bueno, cuando nos conocimos pues era una chamaca. Una chamaquita, claro. Chistosa, risueña, bromista y también tú la luz de sus ojos, Gustavo. Gracias a Dios. Fíjate que a mí la vida me dio la oportunidad y así me educaron, que yo tenía que ayudar y dar la cara por mi hermana y apoyarla. Y para mí ha sido una bendición y un regalo de la vida. Tú las mantienes, tú estás al cargo económico de las dos. Sí, gracias a Dios. Y esas son bendiciones, no pesan, al contrario. Son regalos. Son regalos de la vida y es regresar, Mati, lo poquito de lo mucho que ellas me dieron, ¿no? Por supuesto. Y está bien padre. Por ejemplo, yo sé tú qué calidad de hija eres. Sí, también. Bueno, desafortunadamente mis papás. Yo sé. Pues ya no están aquí, ¿verdad? Pero en vida. Y uno se siente tan orgulloso y tan feliz que no tiene precio eso, ¿verdad? Exactamente, exactamente, mi Mati. Pues llevamos más o menos, bueno, quizá hay un poco más que tú trabajando, ¿no? Quizá uno o dos años más que tú. No, no, yo terminé, yo empecé a trabajar cuando terminé la carrera, Gustavo. Entonces cuatro años más que tú llevo. Sí, sí, todavía. Por eso es mayor que yo, pero dice que no. Al terco. Porque hace muchos años, amiga, trabajando en esto. ¿Cuántos años ya? Casi 37. Si Dios nos presta vida y oportunidad, en noviembre de este año cumplo 37 años como reportero. ¿Estás consciente que eres uno de los rostros más importantes dentro de la televisión en el mundo del espectáculo? No, no, no me lo había puesto a pensar así porque yo veo que soy uno de los reporteros más activos. Y así me quiero sentir y así me siento y que tengo la suerte que las empresas donde he trabajado, donde trabajo, me han dado la oportunidad y también la libertad. Por ejemplo, ahorita llevo ya 18 años trabajando en Grupo Imagen. O sea, parece que fue ayer que estaba yo en Radio Fórmula, estaba aquí en esta casa en Fórmula y me hizo, me hizo un favor de invitarme para allá. Entonces fui a hablar con mi jefe, con Jaime Azcárraga. A mi jefe le gustó que te vaya muy bien. Mucha, mucha suerte. Gracias, Jaime, por cierto. Mira. Oigan, bueno, tenemos que regresar algo divertido, emotivo e inolvidable, como les decía en el bloque anterior, porque nos íbamos en el, bueno, no llegábamos juntos, pero sí nos regresábamos juntos en el metro, ¿te acuerdas? Porque yo tomaba nomás dos estaciones hasta Valdera, ¿no? Para Televisa y tú te seguías. Y yo me seguía, por supuesto. Entonces, Matilde, quien no la conozca, no sabe lo chistosa que es. Entonces, ella, había un anuncio de un lápiz adhesivo. Ajá, exacto. Entonces, iba con el lápiz adhesivo, resistol, con el lápiz adhesivo, resistol, y qué más. Todo es mejor. Y entonces queríamos que nos dieran, ¿te acuerdas? ¡Tinero! O sea, era como nuestra broma, ¿verdad, Gustavo? No daban nunca nada, me cantábamos espantoso. Y decíamos, a ver, canta, no, yo, a ver, tú canta y tus cantábamos, ¿verdad? Nunca nos dieron nada. Por eso, si pueden dar alguna donación el día, el día de hoy. Oye, pero, ¿tú encontraste una beta maravillosa en el periodismo, no, Mati? Sí, por supuesto, en el plano editorial. A mí me fue muy bien. Sigo muy agradecida con la editorial a la que trabajé, Editorial Not Musa. ¿Cuántos años trabajaste en Not Musa? Trabajé, yo creo que como 20, Gustavo. Y fue gracias a ti. O sea, yo me quedé TV Notas, en el número cero, porque tú ya no hiciste TV Notas, pero tú la ibas a hacer. Yo la iba a hacer, y tuvimos una desaveniencia de criterio. Carlos Flores y tú. Carlos Flores, aquí le mando un saludo a uno de los hombres más visionarios que he conocido yo en esto. Pasasazo, claro. La iba a Carlos Flores Muñez. Y Mati se quedó. Y bueno, la verdad, lo tengo que reconocer. Qué enorme y gigantesco papel como director editorial has hecho. Has marcado huella. Y yo reconozco a los grandes del periodismo, por ejemplo, Chucho Gallegos, el gran iniciador de esto. Tú en TV Notas, Maxine Goodside, Pati Chapoy, muchas gracias por incluirme, pero editorialmente has sido una punta de lanza importante. Y Carlos Flores y una servidora, mi jefe, el que fue mi jefe por muchos años, siempre decíamos, es que Gustavo no quiso hacer TV Notas y por eso me la quedé. Y give me five, gracias a Gustavo, pues yo estoy aquí, ¿no? Digo el destino, porque bueno. Pero así son las cosas. Así son las cosas y así es el mundo cíclico. Y finalmente el día de hoy, tras 30 años de eso, o 25 años de eso, o no sé cuántos años de eso, nos estamos encontrando con mucho cariño y con mucho respeto y con un enorme recuerdo, porque nunca me hiciste una mala onda ni yo a ti. No, 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 claro que no, por supuesto que no. Y importante también dar créditos, ¿no? ¿Qué trabajo cuesta hacer una nota? Lograr una exclusiva, Gustavo, tú lo sabes, ¿no? Y te caracterizas por siempre dar, pues, el crédito a quien le toca, ¿verdad? Por supuesto. Y yo reconozco, yo soy de la idea que cada quien mata las pulgas como puede. De su modo. Algunos las matan a pellizcos, otros a pisotones, otros le echan flip, otros se meten a bañar. Entonces, TV Notas tiene su estilo de ganar las exclusivas y yo las reconozco. Es que te, como sea, TV Notas la ganó. Sí, por supuesto. Y cuando lo ha ganado, digo, en el supuesto caso, ¿no? Televisa Espectáculos, que casi nunca pasa eso, pero, digo, Televisa Espectáculos. Y también cuando las he ganado yo. Que han sido muchas ya. Gracias a Dios, sí. Sí, 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 sí. Gracias a Dios han sido, han sido muchas. Luego la gente se le olvida, ¿no? Decir, oye, pues este aliso, este cuate. Sí, sí, aquí estoy. No, no, por supuesto. Y, bueno, decirlo y repetirlo que sí, eres una figura sumamente importante, sumamente polémica, Gustavo. O sea, tengo el gusto de disfrutarte de lunes a viernes en el programa de las 3 de la tarde. Primera mano. De primera mano, exactamente. Y, Gustavo, tienes unos pantalones que no cualquiera, Gustavo. Gracias, amiga. Mira, yo, lo que pasa es que para... Hacerle caravanas a los famosos, pues están las relaciones públicas. Y ahí tienen a Víctor Hugo Sánchez, que lo hace muy bien, y a Vicky López, y a Danabá. Hay muchos, ¿no? Se los puedo recomendar. Pero para decir las cosas, y además, si no te vas a meter con su mamá, con su familia, con su sexualidad, vas a decir, bueno, ese es un verdadero... ¿Eso es un verdadero qué? Pendejo. Pero dilo. Pendejo. O sea, pues hay que decirlo con todas las letras. Y finalmente, yo tengo que recordar algo. A ver. Cuando vas a hablar de una persona, hay que acordarse que esa persona tiene o tuvo una mamá y un papá. Una hermana, un hijo, una hija, una esposa, y que cada comentario que no está fundamentado puede lastimar a la gente. Por supuesto. Entonces, el día de hoy lo entiendo. Hace 37 años no lo entendía. O sea, es una de las cosas que te da la experiencia y la madurez, ¿no? Y los golpes de la vida. Y los trancasos de la vida. ¿Se han golpeado mucho dentro de la carrera del mundo del espectáculo, Gustavo? Yo creo que no. Yo creo que he sido un bendecido porque he ganado todas las demandas. Todas las demandas de los que me han... ¿Quién te ha demandado, Gustavo? Sergio Mayer me demandó. Ajá. Fíjate nada más. Porque había un libro de Anabel Hernández. Anabel Hernández está periodista de política. Y decía que Sergio Mayer le llevaba sexos servidoras a los hijos de Marta Sagún cuando el presidente Fox era presidente. Entonces yo lo comenté. ¿En televisión? En televisión. Y que Sergio Mayer me demanda porque según él había perdido un contrato de 10 millones de pesos. Entonces quería que yo le pagara ese contrato de 10 millones de pesos. Entonces le hace una auditoría a esta empresa. Y dice, ok, bueno. Entonces se los va a pagar. ¿Me pueden enseñar el contrato de los 10 millones de pesos de Sergio Mayer? Aquí está. Por 10 millones de pesos. Ahora vamos a ver si en la caja tienen los 10 millones de pesos y si se lo habían reportado al SAT. Porque eso hay que reportar los 10 millones de pesos que le iban a pagar a Sergio Mayer por un anuncio. Entonces ya se echaron para atrás y ya le sacaron y ya. Otra que me mandó fue Gaby Spanik. Porque yo un día aparece un audio de Lucero. No, de ella. De Gaby. No, de Gaby. Hablando muy mal de Lucero. Y dije, bueno, es que esta señora es muy problemática. Y se ha peleado con Llamas y con Mauricio Islas. Y con Telemundo y con Univision y con Televisa y con Azteca. O sea, yo creo que la señora está mal de sus facultades. Eso dije yo. Entonces me demandó. Y dice, en la primera junta, dice, pues pídeme perdón y quito la demás. No, pues no. Porque eso es lo que yo opino. Eso es lo que yo creo. Y perdió la primera instancia. Entonces salió a decir que en México todos los tribunales estaban comprados. Que yo compraba a los jueces. O sea, ¿cuánto costará comprar a un juez? No tengo idea. Pero te aseguro que no me alcanza. Y segunda instancia reclamó y volvió a perder. Entonces fue al amparo. Y perdió el amparo. Entonces en el amparo ya le dictaron gastos y costas. Los gastos de los abogados. Entonces tiene que pagar 390 mil pesos. Mismos que no los quiero. Que los vas a donar. Voy a donar a una institución de niños con cáncer, por supuesto. Y la señora Spanik dice, asegura que no me los va a pagar. No soy yo. Son las autoridades. Y si no, le vamos a embargar la casa. ¿Quién más te ha demandado? Enrique Guzmán. Ahorita, pero no puedo hablar de eso por el momento. Pero yo solo le quiero decir al señor Enrique Guzmán. Yo dije hace rato que cada quien mataba las pulgas a su estilo. Pero el señor Guzmán me demanda porque dice que yo le dije ladrón y violador. Yo no se lo dije. Y luego dice que yo le pagué a Fría Sofía para que dijera eso. Yo soy reportero. Yo hago entrevistas. O sea, que tú le dijiste a Fría Sofía que dijera que Enrique Guzmán... Enrique Guzmán había abusado, la había manoseado. Yo no soy guionista. Yo no hago guiones. Yo no hago realities. No hago películas. Yo hago entrevistas. Y por eso te está demandando. Por eso me está demandando. Entonces, yo le digo al señor Enrique Guzmán que está en un grave error. Que tengo una carta que se llama Release. Que es lo que tenemos que hacer cada vez que hacemos una entrevista. Te la afirmo cuando quieras, amiga. Gracias. Para que aparezca la imagen. Y nosotros la tenemos. Que Fría Sofía decidió de manera libre dar esta entrevista. Y yo no sabía ni siquiera lo que me iba a decir. Estás muy perro. Esa entrevista son palabras mayores. Todo lo que dice Fría Sofía. De veras. Mira, ya habías hablado con ella. Ya los medios sabíamos que hace dos, tres años se había destapado todo lo de la Guzmán. Y que vengas tú hace un par de meses, ¿fue? Sí, en marzo. Fue el 27 de marzo, dice la entrevista. Y que venga a decir esa cantidad de cosas Fría Sofía a Gustavo Adolfo Infante. La verdad es que vuelves a sorprender. Gracias a Dios, Mati. Te cuento cómo fue la historia. Por favor, Gustavo. Yo estaba buscando a Fría Sofía siempre. Pero Fría Sofía, como está enojada conmigo, porque yo en León y en Guadalajara el año pasado, en el 2020, entrevisté a su mamá y la mamá habló mal de ella. Entonces me ponía en la red. Pinche enano, no sé qué. Y a mis hijos les escribía. En sus redes sociales. A Valeria. A tu papá le voy a romper la madre. Ya sabrá, ya sabrá. Y a Gustavo, tu pinche boxeadorcito, te voy a... Ya sabrás, ¿no? Gustavo, es que estas declaraciones que te da Fría Sofía son realmente explosivas sin imaginar. O sea, de no creerse. A ver, y entonces... Totalmente acuerdo. ¿Qué pasa? Entonces, pasa el tiempo, lo dejo pasar y un día le escribo por Instagram. Le digo, hola Frida, ¿cómo estás? Contéstame. Y nada. Pasa como 15 días. No, con cuatro días, perdón. Y me pone, te llamé con la mente, te llamé telepáticamente. ¡Guau, guau! Y eso, dice, ven a Miami y te doy una entrevista. ¿Estás hablando serio? Sí. Y una semana después estaba yo en Miami, en Midtown, entrevistando a Frida Sofía. En una terraza que consiguió ella y su equipo. Este, todos lo critican. No, que la iluminación era hacerla ahí o no hacerla. Claro, 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 por supuesto. Era hacerla ahí o no hacerla. Entonces dije... Si quisiera ella en pijamas, sin zapatos, este... O sea, claro, por supuesto. Y empieza a hablar Frida Sofía y me pidió... Fíjate qué inteligente. Hago una traducción por Instagram para decir que la estaba entrevistando. Dice, solo te voy a pedir un favor. No cortes nada ni edites nada. Si no, no la pases. Claro que sí. Yo me comprometí en ese momento. Y después, cuando terminó la entrevista, la hablé. Pero hacía mi jefe y le dije, oye, me acaba de decir esto de su abuelo, de su mamá. ¿Vamos? Dice, claro que va. Venía la Semana Santa de vacaciones. Dice, nomás no se lo digas a nadie y que el material quede bien resguardo. El material va para México ahorita, pero que quede bien resguardado. Textual, que quede bien resguardado. Las declaraciones han dado la vuelta, bueno, por todas partes, Gustavo. Por todas partes. Gustavo, ¿puedes dormir tranquilo? Sí, muy bien. Muy tranquilo porque yo no inventé. Yo no asuce a Frida Sofía para que se peleara con su mamá y con su abuelo. Y yo creo que soy una persona ética. No, no, pero estoy seguro. Por ejemplo, otra. Vicente Fernández. El año pasado, o hace año y medio, voy a entrevistar a Cristian Castro. Y eso que se te prende el foco. Sáquenme el vuelo más temprano, calla. Pero si lo de Cristian no es a las cuatro horas, sáquenme el vuelo más temprano, calla, por favor. Tú sin saber nada, nada más intuición. No, 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 es que yo dije, le voy a tocar la puerta a Vicente. Entonces vamos, nos pasamos para hacer una birrería, los cholos o los chololos, algo así, cerca del rancho de Vicente. Ahí a desayunar y le digo a mi compañero camarógrafo, le digo, es que quiero entrevistar a Vicente. Y no va a hacer las conversaciones, sí, güey. Entonces voy, toco la puerta. Tú, o sea, no vamos a nada. No, fui yo, fui yo, toqué la puerta. ¿Cómo se debe, claro? El señor Vicente Fernández, no, no se encuentra ahorita, no lo puede recibir. Entonces que me acuerdo que yo tenía el teléfono de Juanjo, el asistente de Vicente. Ah, claro. Y le marco, oye, Juanjo. Aquí estoy. Y aquí estoy, ¿en dónde? Aquí en el rancho. No, yo estoy en Guadalajara. Y Vicente, no, o sea, el señor está ahí, a ver, permítame. Y a los cinco minutos me abren la puerta y entro y Vicente me recibe. Y es ahí donde Vicente cuenta aquello de que él no le quiere dar el hígado a Cuquita porque... No, que no le vayan a poner el hígado porque puede ser de un gay. Sí, sí, sí. Y yo en vivo en ese momento, en vivo transmitiendo. Y Vicente, con esa declaración yo me quedé callado para los tres, cuatro días. Se armó un escándalo. Pero Vicente Fernández no acepta el hígado porque es un homosexual. Entonces, bueno, ya me hablaban, te lo juro, de Colombia, de Miami, de Los Ángeles. Y me regañaban. A ver, Gustavo, tú, ¿cómo no le dijiste a Vicente? ¡Momento! ¿Por qué no le dicen ustedes? Yo qué chingado de cuando dice el señor Vicente Fernández. Yo todavía lo quise es culpar y disculpar. Pero no había disculpa y no había forma. Y después de eso va Mara Castañeda con él. Y lo entrevista después de... Ya ves que Vicente ya confunde la cintura con las boobies, ¿no? Hermanotas, ¿verdad? Entonces, sí. Y dice, no, pues es que yo hasta le hace así. Pero bueno. Entonces dice, y el imbécil este, el idiota este que le va a dar unas cachetras. ¡Hablaba de mí! Hablaba de mí que porque yo lo eché a pelear con Pepe Aguilar. Pero si eso fue hace 10 años, o sea, Vicente ya confunde momentos, tiempos y espacios. Entonces que me iba a romper la cara porque yo lo había echado a pelear con Pepe Aguilar y con Antonio Aguilar. Ahora, si Pepe fue el que declaró que Vicente y Antonio no eran amigos, ¿yo qué culpa tengo? Debes de tener una extraordinaria memoria para acordarte punto por punto. Si no, al rato te confunden y puedes pensar, no, pues sí la regué, ¿verdad? No, no, tengo afortunadamente muy buena memoria y me acuerdo de los años, de las fechas, de los momentos y de lo que pregunto. Sobre todo a largo plazo. A lo mejor ahorita después de esta entrevista no me acuerdo de lo que te dije. Pero la semana que entra me acuerdo perfecto de la entrevista. Dime una cosa, volviendo al caso de don Enrique Guzmán y Frida Sofía y Alejandra Guzmán. Digo, han salido cosas, me imagino, yo que soy periodista y que no estoy contigo, me preguntan a quién le das la razón a Frida Sofía, a Enrique Guzmán. Oye, pobre niña, oye, el señor es un maldito. O sea, a ti te han de llegar en mil comentarios y sugerencias y bueno, al final tú terminas siendo el culpable de por qué sacaste estas declaraciones. ¿Cómo mantenerte en tu centro y a las 11 de la noche, no sé, a qué horas te duermes, Gustavo? A las 11 de la noche. A las 11 de la noche decir, Virgen María, ángel de mi guarda, me voy a dormir y mañana hacer otro día. ¿Cómo le haces para estar en tu centro? Yo trato de llegar, ahora con el celular no se puede, porque ya te levantas a hacer pipí y ya vas a ver qué noticia en el celular. Pero trato de llegar y ver cómo está Valeria y cómo está Gustavo y cómo están mis perros, tengo tres perros y cómo está mi esposa y qué pasó. Yo trato de, pero sí te llevas mucha carga emocional a la cama. ¿Y cómo quitártela, cómo llegar? O sea, tengo que dormir, por salud mental tengo que dormir, porque mañana voy a trabajar. ¿Sabes que llego tan cansado que me duermo así? O sea, es que yo no puedo dormir, yo sí puedo dormir. Yo apenas llego, yo por eso no veo películas, series y eso, porque me quedo dormido. Entonces es muy lamentable que me inviten al cine y que me quede yo dormido. ¿Crees en Dios, Gustavo? Por supuesto. ¿Qué dice tu mamá con todas estas cosas? Digo, porque las mamás me tocó a mí en TV Notas que mi mamá se preocupaba, digo, o sea, ¿para qué esconder el sol con un dedo? ¿Qué te dice tu mamá? Mi mamá me dice, Gustavo, ten cuidado, este señor está muy loco, la otra no sé qué, aquí y allá, Gustavo, pon atención con tus abogados, Gustavo, ya no digas eso. Gustavo, Gustavo, y también mi esposa, yo creo que mi esposa se preocupa todavía más que mi mamá, o sea, porque tu mamá tiene su vida y tiene sus cosas y demás, y Verónica no, Verónica, su vida somos nosotros, somos Gustavo, Valeria y yo, o sea, su primer círculo, entonces ella se angustia mucho, pero yo siempre he pensado que la verdad es lo que impera y lo que gana, y la ética, entonces yo por eso, Mati, a Dios gracias he ganado las demandas, porque me conduzco con ética y con rectitud y con decencia. Ahí te va, trabajando yo en TV Notas traía yo dos guardaespaldas, un chofer y aquí había dos policías. ¿Cómo se cuida Gustavo Adolfo Infante? ¿Cómo anda por la calle? ¿Cómo está su familia? Mi familia está muy bien cuidada, ellos están cuidados, yo también estoy cuidado, pero por Dios, yo no traigo seguridad, mi familia sí, afortunadamente, vivo en un lugar afortunadamente sumamente seguro, pero yo estoy cuidado por la mano de Dios nada más. Es que acabamos de tocar un tema bien importante, o sea, no todos, pero hay una gran mayoría de los famosos que están medio Lorenzos, Gustavo. Sí, 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 te quiero enseñar, te quiero enseñar... ¿Quién te cuida? Ahí tienes un dólar, reisito, ya lo vi. De dos dólares, de dos dólares, te voy a enseñar, esa es la Virgen de Satanudos. Ah, mira. Esa Virgen de Satanudos me la regaló una mesera de Wings, de Wings, no, de Dennis, allá en Estados Unidos, y me dice, résele a ella, aquí traigo la Virgen María. Ajá. Fíjate que mi Virgen de Guadalupe ya no la traigo porque la acabo de regalar. O sea, yo voy con mucha frecuencia a la Basílica de Guadalupe, y este... No, diario, cada dos meses voy. ¿Con tu familia van? Sí. Mira qué pasa. Sí, sí. Entonces, compro estampitas de la Virgen de Guadalupe, entonces ves que ahí es el Molton Shot, ¿no? Agárran las ramas de pirul, y entonces empiezan a aventar así el agua, entonces me cae un poco de agua a mí, un poco de agua a mis imágenes de la Virgen de Guadalupe, y las regalo con mucha frecuencia. A mí la Virgen de Satanudos me la dio la esposa de Juan Valentín, mi querida Lucía, y de veras que... ¿De Satanudos? Ajá, ajá, es una santa. Entonces... Es que, gracias por compartirme esto, y mira, yo soy una mujer de mucha fe, o sea, creo en Dios. Y sí, bueno, a mí afortunadamente nunca necesité de que la escolta que traía tuviera que hacer algo. Pero hay mucho loco, Gustavo, y dices las cosas tal como son, y las repites y las sostienes. ¿No se da miedo, Gustavo? Sí, sí me da miedo. Hay ocasiones en que sí me da miedo. Sobre todo hay personas que son muy explosivas, y este... Pero yo estoy seguro que, de aunque trajera una escolta de seis, me van a cuidar si entras al baño de un lugar, y adentro te dan en la torre. Pues no vayas al baño, Gustavo. De una vez mi vacínica... ¡Ja, ja, ja! ¡Tu pato! Usted perdonará, pero voy a hacer pipi aquí, por seguridad. Yo pensé que para que me dieras esta entrevista nos íbamos a tardar dos meses, que estabas... Lo voy a decir textual, súper mamón, creído en los cuernos de la luna, y estoy gratamente sorprendida que estoy enfrente de mi querido amigo de la Carlos Septién García, de hace muchos años. Gracias, Gustavo. Amiga, gracias a ti. Gracias a ti por tu generosidad. Gracias por recibirme en tu casa. Gracias por ser la misma Matilde Obrigón Perullero. ¡Míralo! ¡Eh, ja, ja! Eras el número como 37 de lista, ¿no? Sí, sí, era de las... De las últimitas, de las últimitas de lista. Entonces, digo, lo único que puedo hacer yo es ser recíproco con el público, y con mis compañeros, y con mis amigos mucho más. Entonces, estás tú. Muchas gracias, Gustavo. Cuéntame de tu familia, tus hijos. ¿Cuántos años tiene Valeria? Vale, acaba de cumplir 17 años. El 23 de abril de este año, ella es Tauro. Bien chula que está tu hija. Muchas gracias. Del 23 de abril del 2004, ella está estudiando cuarto año de bachillerato, aquí en la Ciudad de México, en la escuela en la zona del norte de la Ciudad de México. Este... Extraordinaria pintora, no tienes una idea. La capacidad de pintar, este... Ella va a estudiar artes. Mira, va a ser decente. Exactamente. Artes en Los Ángeles. Y, pues, ¿qué te digo? Mi chaparrita, para mí, es la niña más hermosa del mundo. Y es una mujer sumamente inteligente. Tiene un IQ de 140. O sea, tiene un coeficiente intelectual muy superior a la media. No sé dónde salió, ¿verdad? Porque me vino... A la mamá. ¿Y Gustavo? Gustavo tiene 18 años. Está terminando el sexto año de bachillerato. ¿Y lo lo? Y ya está inscrito en la Universidad de Anahuac para empezar a estudiar Ciencias de la Comunicación ahora en agosto. ¡Guau! Y yo creo que ese muchacho sí va más para... Va más para mi lado. Dice que quiere estudiar dos carreras. Que quiere estudiar Comunicaciones y para chef. ¡Espérame! ¡Ponte a trabajar, güey! O sea... ¿Se había dedicado a algo del box, Gustavo? Estaba boxeando tu hijo, ¿no? Le gusta mucho el deporte. Es como Sportville y él. Salió su mamá. Por supuesto, yo soy un inútil en el box. En los deportes. Pero desde niño le pegó al taekwondo y al karate y demás. Y cuando llegó como a los 10 años de edad más o menos, le llevamos un maestro de box. Se enamoró del box. Y siguió, 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 siguió. Y de repente se le convirtió en una pasión. Y él quería ser un profesional del boxeo. A Dios gracias. Sí que no. Ya decidió que no. Sí, sí. Pero si hubiera querido ser, pues yo le digo, sí, adelante, ¿no? Ay, pero pobre de Verónica, oye. Verónica se murió. Estar arriba de un ring y ver, pelear a tu hijo, no. Es que sean con la finta. Porque es que el canelo gana. Sí, papacito, pues el canelo. O sea, tú eres Gustavo, no el canelo. Verónica, ¿cuántos años llevas de casado, Gustavo? 21 años cumplimos este año, más dos de novios, 23 juntos. Oye, ¿y cómo le haces para llevar un buen matrimonio, un feliz matrimonio tan estable, con tanto trabajo? Bien contento porque, mira, el centro de la casa y la estabilidad del hogar se llama Verónica Cuevas. Ella es la jefa en la casa, ella es la que decide dónde se cuelga esto. Entonces, ya cuando va el señor de mantenimiento a colgar y demás, pues ya no tomo yo una elección. Le digo, espéreme, Carlitos, deje que venga mi esposa, porque si no me lo va a cambiar. Y le va a hacer usted un agujero a la pared. Deje que venga mi esposa, entonces ya va Verónica y lo pone. Y yo estoy de acuerdo con ella. Yo soy bastante de acuerdo que la que lleva el orden de una casa es la mujer. Y aparte, quien educa a los hijos es la mujer. O sea, uno respalda, uno apoya, pero quien lleva realmente la friega de la educación de los chamacos es la mujer. Y los fines de semana que, entre comillas, estás libre, no tienes trabajo, ¿qué haces con tu familia? Trato hasta con ellos ahora. Una de 17 y una de 18 ya tienen muchos compromisos y más. Entonces luego hasta coraje da, ¿no? Porque me voy a quedar este fin de semana para estar con ellos. Sí, pero uno se fue a rancho con un amigo y el otro se fue a Los Cabos con... Pues Verónica, ¿y tú? Y finalmente creo que es la ley de la vida, ¿no? ¿Estás de acuerdo que si tú hicieras algo indebido, entre comillas, si te portaras mal, serías sumamente expuesto? Por supuesto. ¿No se te antoja portarte mal? No lo hago. No lo hago por varios motivos. Primero, porque estoy contento con la vida que tengo, con la familia que tengo. No es la familia perfecta ni el matrimonio perfecto, pero tengo una mujer muy inteligente. Guapa. Muy guapa, que me gusta mucho. Mira, Gustavo. Que estamos enamorados y que no voy a perderlo más, por lo menos. Eso es por un lado. Por otro lado, el cyberbullying en las redes sociales ahorita, yo sé que sería muy comprometedor para mis dos hijos. Claro, claro, claro. Y el bullying se los voy a evitar en la medida en que yo pueda. Si de por sí los han de estar jodiendo tu papá el chismosito de la T, ya sabrás, ¿no? Yo me supongo, no me lo dicen, pero me supongo. ¿Tienes amigos dentro del medio? Este, sí, sí, un poquito, pero sí. ¿Cómo quién podría ser tú? Mira, yo creo que Carlos Cuevas es mi compadre y es mi amigo. Yo creo que el Coque Muñiz es mi amigo. Ajá. Alguien que le puedas hablar dentro del medio y decirle, oye, tengo este problema, ayúdame. ¿Hay alguien, Gustavo? Es que es bien difícil el medio. No hay. No, no hay. En realidad no lo hay. Es muy complicado. Bueno, de los periodistas, Gilberto Barrera. Somos compadres y muy amigos y somos muy cercanos, Gil y yo. Otro es Jesús Gallegos. Otro es uno de mis maestros, aunque en realidad nomás he trabajado de rebote con él. ¿Quién es más grande? ¿Chucho o tú? Chucho, un mes. Chucho es de marzo y yo de abril. Te mando un beso, Chucho Gallegos. Igualmente, don Chucho Gallegos, claro. Víctor Hugo Sánchez, otro periodista pluracionista, es a Amigos Cercanos. Y del medio, más así. No, no quiero, no quiero evitar, pero no, artistas, yo me llevaba mucho de joven con Armando Araiza, por ejemplo. Pero pues ya tiene años que... ¿Con Pati Chapoy, Gustavo? No me llevo, no me llevo, pero no me llevo porque Pati le agarró una onda un tiempito de pegarme y de pegarme y de pegarme en sus programas de televisión y yo tengo el hocico muy grande. Entonces yo le respondí, le respondí, le respondí y ya no le gustó. Entonces cuando tú te llevas, te aguantas. Y la suya no supo aguantar. Entonces yo a lo mejor le pegué duro. Yo digo el momento en que ella decidió no meterse conmigo y yo no me meto con ella. Cada chango en su mecate. Ella con mi respeto y admiración total a su trabajo, pero ella en su empresa, en la empresa para la cual labora y yo en la mía. ¿Qué opinas de Ventaneando, Gustavo? Lo veo poco, pero es un programa líder, un programa importante de espectáculos, un programa que ha abierto una brecha y que hay que reconocer que fue el papá o el ejemplo a seguir de todos los demás. ¿Tu mejor exclusiva cuál sería? Es que hay muchas. Por ejemplo, cuando está Jacobo Sabludowsky, la última entrevista que dio él en vida, la última entrevista que dio Sasha Montenegro, donde empezó muy pesada Sasha y terminó llorando. Te puedo hablar también de Vicente Fernández, las exclusivas que me ha dado. Frida Sofía, obviamente. Por supuesto, Andrés García, cuando me ha dicho que cree, por ejemplo, que Andrea no es su hija, Andrea García, Silvia Pinal, que me gané el premio nacional de periodismo con una entrevista a la señora Silvia Pinal. ¿Por qué ha llorado, Gustavo Adolfo Infante? Fíjate que lloro en ocasiones de dolor. Cuando se te muere alguien, por ejemplo, con la muerte de mi papá lloré mucho. ¿Por qué más has llorado? Lloré por la muerte de Carlos Quiñones, que fue mi patrón en Radio 13, mi amigo y patrón en Radio 13, por eso lloro. En ocasiones de coraje puedo llorar. Profesionalmente hablando, ¿puedes llorar, Gustavo? ¿Puedo? ¿De rabia que te gane una exclusiva? No, no. Me da mucha envidia. Me da mucha envidia porque yo la debía haber hecho. Pero también digo, no la debía haber hecho, pero no lo trabajé como él o como ella o como el gordo y la flaca o como suelta la sopa o como ventaneando o como te venotas. Lo trabajó. ¿Te arrepientes de algo? Sí. Profesionalmente hablando, sí, claro. De comentarios estúpidos que a lo largo de mi vida he tenido la desfortuna de hacer. Por ejemplo, cuando secuestraron al papá de los temerarios, dije yo, pues cómo no lo van a secuestrar si trae un BMW blindado y, bueno, si no puede traer, si quiere un Lamborghini, cinco Lamborghinis uno encima del otro porque se lo gana trabajando. Y eso no quiere decir que van a secuestrar al papá. Entonces me pareció tan estúpido. Y luego al papá le mutilaron unos dedos, o sea, me sentí tan mal. Y un día me lo encontré en un restaurante en Polanco, al temerario. Y me acerqué y le digo, puedo hablar contigo un momento? Y me dice sí. Y le digo, oye, te quiero pedir perdón por lo estúpido que fui, porque a tu papá esto le pasó y yo dije esto. Y él lo entendió y borró mi cuenta nueva. Pero ese tipo de comentarios seguramente habrá habido muchos en mi vida, ¿no? En tantos años de carrera. Por supuesto que me arrepiento. Lo importante es reconocerlo. ¿Estás de acuerdo? Claro. Y enmendarlo. Y tratar de no volver a acometerlo. Oye, te propongo que le dediquemos esta entrevista a nuestro compañero Francisco Verdalles que falleció de COVID. Fíjate que sí, un compañero que era de los más listos de la generación. Ese sí estudiaba. Ese sí. Mi querido Francisco Verdalles que él vivía en Chetumal y acabé de fallecer hace unos días de este maldito bicho del COVID. 55 años. Compañero del salón. Del salón. ¿Cuántos buenos se han ido en esto, Mati? Por supuesto. ¿Cuánto dolor? ¿Cuántos tapabocas? Yo quiero ya que todos nos vacunemos para que el día de mañana metamos la mano hacia un saco y saquemos un cubrebocas y diga. Fue de la generación de sobrevivientes del pinche COVID. Ay, mira, me pongo chinito. Tienes razón. Así va a ser. Te voy a regalar algo, por favor, Mati. ¿Matí? Mati es mi sobrina. Es hija de Oscar, de mi hermano en paz descanse. Y es la encargada oficial de regalar... Hola, Mati. Hola. ¿Te puedo dar un beso? Sí. Regálale una piedra, Mati. Mira, Gustavo, estas son las piedras. Sí, la que tú quieras. Queremos que pidas un deseo, Gustavo. El que tú quieras. Y que si puedes compartirlo con nosotros. ¿Qué quiere? ¿Qué necesita? ¿Qué desea Gustavo Adolfo Infante? Yo deseo que el mundo y México nos volvamos a abrazar. Que nos quitemos el cubrebocas y que no tengamos miedo a darnos un beso. Que la economía se reactive y que todo lo malo que ha traído esta méndiga pandemia se quede como un triste y negro recuerdo. Y que las vacunas, a todos los que se quieran vacunar, nos sirvan y seamos muy felices y vivamos lo que Dios nos permita vivir. Amigo, muchas gracias. A ti, Mati. Gracias. Me da tanto gusto que no se te haya olvidado. ¿Cómo va? Con el lápiz adhesivo resistor. Con el lápiz adhesivo resistor. Cristóbal Franco, muchas gracias. Como siempre, mi productor. Gracias, gracias a Fórmula. Gracias, Omar. Esta me la quedo, ¿ah? Te la quedas porque se nos va a cumplir, Gustavo. Primero Dios así va a ser. A esas cinco personitas que me están viendo, les mando todos los besos del mundo. Nos vemos la próxima semana. Gustavo, qué bonita entrevista. Hasta siempre, Mati. Es muy generosa y eres una gran entrevistadora. Gracias, Gustavo. Mira quien lo dice. Gracias, nos vemos la próxima semana.